Van a poder volver a subir a primera, que es donde pertenece el club, por afición, por estructura, por todo, por historia. Aún me acuerdo la recopa que ganaron, creo que fue en París. Ander Herrera, sí, Ander Herrera es uno de ellos, no sé si lo puedo decir o no. Ander, lo siento, si no se podía decir, pero sé que por ahí andabas. Diva Zaragoza...